Yo creo que fue un triunfo justo, difícil, partido duro, un rival que si bien, no sé si por decisión propia, pero sí a lo mejor por inercia y vértigo nuestro jugaron más en campo de ellos que en campo nuestro, fue muy evidente en los dos tiempos, no tanto después del gol nuestro, pero insisto, era un partido que iba a ser trabado, lo sabíamos y a eso hay que sumarle la ansiedad lógica de tener que ganar, había que ganar sí o sí, una victoria que dice mucho más que tres puntos. El equipo hacía mérito como para no perder por lo menos los partidos anteriores y eso da un poco de tristeza, de bronca, no de intranquilidad, tal cual lo dijo tu colega. Sí, creo que en algún momento del partido teníamos esa ansiedad, se veía, ¿no? Y puntualmente en aspectos como que antes de recibir la pelota ya queríamos ir, propio de querer doblegar cuanto antes al rival. ¿Cuánto vale en función de la tranquilidad mucho? En función de los ánimos un montón. En función de lo futbolístico creo que seguimos por un camino de un equipo nuevo, en organización todavía, en conocernos más, pero imponiendo nuestro estilo en varios pasajes del partido, como los partidos anteriores. Creo que lo superamos tácticamente por una función de exponernos en campo rival con mayor presencia de hombres. De pronto los estilos de fútbol hoy son distintos, como están desparramados los jugadores en la cancha de instituto a nosotros, son distintos, por lo menos hoy. No digo ni mejor ni peor, distintos. Ellos sabían que lo íbamos a presionar, porque inclusive uno lo escuchaba. Pero también tiene que ver, viene a cuento esto, porque vieron que podemos presionar y correr todo el partido también, no hace falta. Hay veces que la parte de Nielka juega mucho más que la física o la táctica. Y fíjense hoy que después del gol nuestro, por inercia también, en lugar de ir para adelante como antes, no fuimos para atrás. Era como que queríamos que se cierre el partido. Es lógico, es lógico que los jugadores querían ganar y que termine el partido ahí. No es fácil solidar tres derrotas.